Número 18 del equipo de la Reborges, otra vez para Gastón, Semilla, Leandro que mira la araza de la finta y dejó solo, Leandro solo, triple, Leandro García Morales Bueno, la mano que hay que cuidar Domina y juega con el reloj Semilla, para Glenn, Ricardo para Leandro García Morales, en la marca Costa y va, Leandro va adentro, va adentro, va adentro, triple Triple de Leandro García Morales Que buscaba a Priut, pero que todavía no entra en conexión con el balón, otra vez para Leandro García Morales, que pide la cortina, y se animó otra vez, de tres, Leandro, y bueno, Leandro, y bueno, si lo dejamos estirar Si está fuera de Latinoamérica 32 grados afuera del gimnasio, 450 grados Celsius, de sensación térmica, aquí adentro del Poli Deportivo, ¿verdad? Y en la casa de cada uno, y funcionado Leandro García Morales, para Gastón Semilla, y está Gastón, otra vez para Leandro, la finta, Fühler que va, viajó Leandro, y otra vez, otra vez la bestiajera ¿Para quién Acosta? Para nadie, para él, domina el capitán, domina Alejandro, Alejandro, vea cómo se mete Federico, y le fue, no Y la encuentra a Berrone, Berrone a Leandro, se va a animar, Leandro nos animó, buena marca Acosta que llega, la mueve García Morales con espacio, un peligro, con espacio, un peligro, con espacio, un peligro, un peligro Triple de Leandro García Morales Bueno, suja otro triplazo de Alejandro, 5 de 9 para él García Morales con el balón para Akia Priut, de tres, responde Priut, responde Priut Responde con los que encuentra en la sociedad de Leandro García Morales, que se anima, Leandro con jerarquía Buena defensa de Nacional, Leandro para la esquina, y triple de Leandro, triple, triple, triple